Hola, bienvenidos a este review de la referencia 413 de Salomé. Esta es una faja perfecta para uso postparto y uso diario. Esta faja moldeadora de alta compresión es recomendada para tres tipos de figura, reloj de arena, triángulo invertido y cuerpo rectangular. Este body es cachetero, por lo cual si tienen muslos más gruesos o si quieres una faja que te cubra mejor esa parte de tu cuerpo, te recomendamos la referencia 02-16 o 05-20 de esta misma línea. Vamos a probarla. Esta faja es perfecta si quieres acentuar tu cintura, aplanar tu abdomen y realzar tus glúteos. La tela es muy cómoda, está elaborada en PowerNet y comprime súper bien. Tiene un forro interno de algodón para proteger tu piel. Tiene una terminación de encaje siliconado con el fin de que se adhiera a la pierna y no tengamos problemas de que se nos mueva la faja durante el día. Esta faja posee unos broches perineales con dos medidas de ajustes. Además, eso te facilitará mucho el trabajo cuando tengas que ir al baño. Solo debes desabrocharlos y listo. Una de las cosas que más me gusta de esta faja es que pasa desapercibida debajo de nuestros atuendos. Es de busto abierto, por lo que puedes usar atuendos con escote. Además, el cierre frontal es plano y tiene unos broches por dentro que te ayudan a cerrarla. En la parte de arriba, que me gusta mucho que tenga estos tirantes que puedes ajustar a tu medida en caso que tengas el torso corto o el torso largo y son removibles en caso de que lo necesites. La cola tiene forma de corazón. Esto hace que tus glutos se realcen y te ayudará con tu figura a que luzca mucho mejor. La espalda tiene una cobertura media. No se esconde muy bien los rollitos de la espalda. Y por último, esta faja está disponible en color beige y negro. Estas son las características y beneficios de la faja 0413 de las fajas Salomé. En caso de que tengas alguna inquietud, te invito a que nos comentes en la sección de preguntas. Y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas nuestros videos y desliza para ver la descripción de este producto y dónde puedes adquirirla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!